Hola que tal amigos yo soy Juanfe ¿Vale a aprender a bailar como Shakira o Karol G? Levantate de tu cama, levantate de tu sillón, levantate de donde estés Y vamos a bailar Ok vamos con la coreografía Lo que tengo aquí es algo super indispensable Para poderla hacer Son unas vendas que las voy a poner En mis rodillas Estas son como las más bonitas porque son como color Carne, entonces como que se disimulan Un poquito, pero si ustedes tienen De las de voleibol en su casa Esas son las mejores, o sea con esas no se lastiman Para nada porque son así como Super grandes, o bueno las de patín Pero esas son un poquito más incómodas Pero entre más seguras Y más protegidas están sus rodillas Mejor, no quiero que nadie se me lastime ahí en su casa Ok, entonces voy a poner esto Si tienen de las que yo tengo Lo que van a hacer es ponérsela arriba Y empezar a girar Sin hacerle tanta presión Para que no se queden super apretadas Si no, así nada más Como la presión justa para que no se caigan Y protege mucho En especial esta parte de la rodilla Si no tanto aquí arriba Sino más por acá Entonces aquí le vamos a dar más vueltas Que no me quede ninguna arruga Mejor porque eso también puede llegar a lastimar Pues puede llegar a incomodar Y te la amarras por aquí Arribita Donde no haya contacto con el piso Y vamos a hacer lo mismo con la otra Ok Pues ya estamos listos para hacer lo más seguros posible Vamos a comenzar con el Shakira Shakira Con pierna derecha adelante Mano a la cadera Y la otra la pone como aquí Vas a hacer hacia adelante Onda Regresa y saca la pompa Voy Y saca la pompa Practica hacer esto Tuve una pierna adelante Las rodillas dobladitas Para que te dé más Rango de movilidad Jum Ka Voy Jap Eso tiene que salir como desde acá Imagínatelo Como que Subes la montañita así Wum Y te regresas desde acá Ka Si Y como que aquí quiebras Uno Y Dos Y Prepárate para Ir abajo Y te pones de rodillas Si tienes un poquito de confianza ya O tienes una alfombra O tienes unas rodillas Unas rodilleras más Protectoras Como que te puedes aventar un poquito más Yo no lo voy a hacer porque Estas son un poquito Delgadas Entonces mejor no Solamente para lo que sigue Entonces Jap Shakira Shakira Siete Ocho Otra cosa que puedes hacer para no Aventarte a las rodillas Es como tirar tu cuerpo hacia atrás Si tiras tu cuerpo hacia atrás En esta posición El peso que le vas a dar a las rodillas Va a ser Mucho menor ¿Sí? A que si te avientas Hacia adelante Y las Golpeas contra el piso Siete Y Shakira Shakira Siete Ocho Un Shakira Shakira Ahora vamos a empezar con este movimiento De abre y cierra las rodillas No tienes que abrirlo demasiado Si no puedes Porque eso ya es como Un rango de flexibilidad De pronto si puedes hasta acá Buenísimo Pero si puedes mucho menos Mejor Y si puedes hacerte un poquito el torso hacia atrás Para liberar peso de adelante Pues también mejor Y vamos a hacer Hacia un lado Un Dos Al otro Tres Cuatro Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Siete Y Quieres Volver Ya lo suponía Ahora Con mano derecha hacia adelante Pum Te pones hasta acá Y ahora Este es un Golpe Hop Hop Te lo voy a enseñar Aquí de costado Esto imagínate Que haces esta posición Con el torso Y luego Pum Haces el golpe Hacia abajo Sacando las pompas Pum Ok Entonces Con mano derecha Un Dos Y ahora al otro lado Tres Cuatro Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Siete Y Dándole like A la foto mía Vamos a ir hacia atrás Y si tienes Pelo largo Pum Quiero ver el pelazo Que vaya de adelante Hacia atrás Pum Dos Tres Cuatro Esto es Todo Las manos por el cuerpo No tengas miedo a tocarte Siete Ocho Cuando terminas De recorrer tu cuerpo Vas a hacer Pum Te agarras Con las manos Y haz un golpetito Y haz un golpecito Hacia los pies K Ok Entonces Estás aquí cruzado Y hacia atrás Un Dos Tres Cuatro Recuerda el pelazo Y sosténlo lo más que puedas Un Dos Tres Cuatro Siete Y quieres volver Ya lo suponía Ahora lo que sigue Es al revés De lo que normalmente hacemos Casi siempre es Pecho Cadera Abajo Aquí no Aquí es cadera Pecho Abajo Te lo enseño de costado Estás en esta posición Y ahora Con las manos Que nos las pusimos atrás Es para ayudar Justamente en esto Entonces recárgate Un poquito aquí Y cadera Torso Quiebras Y abajo Y son dos veces Cadera Torso Quiebra Abajo Entonces Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Siete Ocho Y dándole like A la foto Mía Ok Para lo que sigue Que vas a hacer Como la arrastrada Necesitas Como Fuerza Aquí en las manos Ok Entonces El movimiento va a empezar Desde la cabeza Boom Es importante Como el Pelazo Y si no tienes pelo Como yo Solamente Como que lo imaginas Y haces Cabeza Boom Y aquí Ya apoyas la mano Boom Y ahora Las piernas Las llevas hacia atrás Boom Ya Esa es como la parte Fácil Si lo quieres hacer Un poquito más complicado Como yo lo hice en el video Boom Vas a levantar la pierna derecha Para darle como más Dificultad Si no solamente Boom Aquí te pones Y llegas a esta posición Esa parte tiene que ser Muy sexy Sensual Entre más lento lo hagas Boom Va a ser mejor Entonces Aquí le metes el efecto Boom Y realentas Boom Tres Cuatro Y llegas Aca A esta posición Para lo que viene Siete Y Quieres volver Ya lo suponía Para terminar Pues esto Esto ya es como De que literal Lo practiques Trata de soltar Las nalgas Trata de soltar Las pompas Y que se mueva Esto solito Y haces Boom 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 Ka Y manita Ka Boom Ka Boom Ka También es importante Que hagas la coreografía Con tenis Porque vas a arrastrar En un momento Los pies Si no te duele Para hacerlo descalzo Pero yo te recomiendo Que lo hagas Con unos tenis Que puedas doblar Que no sean Como grandotes Sino que puedas Mover el pie Libremente Vamos con toda la coreografía Muy lento Siete Ocho Y Shakira Shakira Lento Suave con las rodillas Recuerda Hacia atrás Y Quieres volver Ya lo suponía Dándole Like A la foto Mía Hacia atrás Boom Yo buscando Por fuera La comida Y hacia arriba Boom Él diciendo Que era Monotonía Y lento Cabeza Y Uh Quieres volver Ya lo suponía Dándole Like A la foto Mía Un poco más rápido Siete Y Shakira Shakira Lento Y Un Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho ¿Listos y listos para hacerlo al tiempo de la música? Vamos Siete Y Shakira Shakira Siete Ocho Y quiere volver Ya lo suponía Dándole like A la foto Mía Yo buscando por fuera La comida Diciendo que era monotonía Y ahora quiere volver Ya lo suponía Dándole like A la foto Mía Y bueno amigos Esto fue todo por este video Espero que les haya gustado muchísimo Y sobre todo Que si se hayan levantado a bailar conmigo Y si quieres aprender a bailar conmigo Paso a paso Y desde cero Inscríbete a uno de los cursos de baile online Que tengo en mi academia virtual Entrando a la página JuanfeCastro.com Suscríbete al canal Si aún no lo has hecho Y sígueme en todas mis redes sociales Si suben su video a TikTok O a Instagram Etiquétenme Para que yo los pueda ver Y los pongan mis historias de Instagram Y bueno amigos Esto fue todo por este video Espero que les haya gustado muchísimo Nos vemos la próxima semana Los quiero mucho Bye Oh That's alright Chau 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 Chau